Mañana estará también en la Boca Costa Gloria a Dios Y vamos predicando el Evangelio A toda criatura, dice El Evangelio porque es poder de Dios ¡Vamos! Todo se lo veo a él ¡Sí, señor! Miren, me da Y miren, te quise Todo se lo veo a él Si mi vida Te existiera a él No se creería de mí Y es que todo se lo veo a él Todo se lo veo a él Gracias, Jesús Todo se lo veo a él ¿Cómo? Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo veo a él Si mi aliento Yo no me deliento Me da por ir a vivir Y si no es mi corazón No puede, no es mi corazón A mí, a mí, a mí Y es que todo se lo veo a él Todo se lo debo a él Gracias, Jesús Todo se lo debo a él Otra vez Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo veo a él Ahí viene lo bueno Y yo sigo Glorificando, glorificando Glorificando ¿A quién? A Jesús ¿Y tú? A Jesús Todo se lo debo a él Gracias, papito Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Repítamelo otra vez Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él ¡Gracias! 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 ¡Así! 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 ¡Adiós! ¡Aplausos a Dios que se oiga!